Hola, ¿cómo están? Yo soy Asmani y hoy es lunes y estoy bien nervioso y a la vez bien emocionado por estar iniciando esta nueva serie de videos, esta nueva serie de videos que está pautada para que salga todos los lunes, digo está pautada porque todo va a depender de ustedes y de la respuesta que tengan a este video, a ver qué tal sale y toda la onda, ¿no? La intención de este video pues es para complacer a todas esas personas bien exigentes no se crean, que siempre me piden que porque no hago videos los lunes, que porque no hago videos más relajados en el que les mande saludos, en el que los felicite y todo ese rollo y como yo soy un niño bien obediente, pues aquí estoy haciendo este tipo de videos quiero agradecerles pues por todo ese tiempo que me brindan, la verdad gente que uno aquí en YouTube valemos cacahuate sin ustedes, o sea, así que vamos a continuar a ver qué es lo que hay ¿Qué tal, eh? ¿Les gusta mi camisa? Esta camisa es de H&M y tienen una gran selección de colores a un precio buenísimo. Listo, para continuar con este video me estoy tomando un cafecito para relajarme, para que los nervios pues se vayan retirando y esto de hacer el video pues siga fluyendo muy bien y quiero agradecer una vez más, ya se lo había agradecido anteriormente Amparo Perdomo desde Miami por enviarme esta linda tacita de Miami muchas gracias Amparo, la verdad, tú sabes cuántas veces te había agradecido y no estoy cansado y me voy a cansar de seguir agradeciéndote la verdad por este lindo detalle y a la vez voy a saludar a todos y cada uno de ustedes que me han pedido que lo haga que me mandan sus peticiones, saludarlos, felicitarlos en su cumpleaños como el cumpleaños de la rubia de América de Charitín que cumplió divinamente 64 primaveras muy regia la mujer, les confieso que yo soy el fan número uno de la Chari Chari, te quiero Oigan, ¿a quién no le gustaría llegar a los 64 años de edad viéndose como esta mujer con esa energía, con esa figura, con esas ganas de vivir, no? Pues en un ratito más yo te voy a decir cuáles son los secretos qué es lo que ella hace para verse regia a sus 64 años de edad, ok? ¿Y qué más te iba a decir? Ah, sí, 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 sí Si quieres enviar un saludo a alguien si no quieres que yo lo haga con mi propia voz pues te invito a que sea alguien padre que por favor me envíes un video de entre 15 y 20 segundos en el cual pues me digas lo que me tienes que decir a mí ya sea que me critiques, que me rayes la madre, lo que quieras o simplemente saludando a ese ser querido saludando a tu amigo, a tu hijo, a tu madre, a quien tú quieras mediante de un video, bien fácil nada más graba un video de 15 a 20 segundos y me lo envías a la dirección de correo electrónico que está apareciendo en este momento aquí en algún lugar en la pantalla ese correo electrónico es holayasmani arroba gmail punto com envíamelo y el próximo video yo pongo tu video pero recuerda entre 15 y 20 segundos nada más y bien chicos, bien portaditos oye Tito, qué te parece si vamos a cantar las mañanitas a otras estrellas que están cumpliendo años como lo es Fanny, Marianel y Solís para Hernández, Ger Hernández que cumplió 36 primaveras el pasado jueves oye, qué se siente tener 36 años ay madre mía, ni lo quiero pensar para Carolina Ruiz que está cumpliendo años el día de hoy mil felicidades Carolina y el día de hoy también está cumpliendo años Angélica Inda y su hermana Elena Inda pues le manda muchísimos saludos dice que la quiere mucho que aunque estén muy lejos siempre la lleva muy cerquita de su corazón ay qué lindo, ¿no? eso sí es un amor verdadero de hermanas Cintia Guerrero estará cumpliendo años el 30 de mayo o sea, ya unos 3 días más estará cumpliendo años y qué ternurita Melisa Melisa está cumpliendo 6 meses de edad guapísima la nena y siempre mira todos y cada uno de mis videos muchísimas gracias Melisa y pues ya de paso también quiero saludar a su mami a su mamá se llama Lupita Hernández hi Lupita, ¿cómo estás? cuida muy bien a Melisa chicos, lo mejor para ustedes hoy y siempre la verdad que es un gusto un placer saludarlos en su cumpleaños felicitarlos tengo saludos saludos para ustedes pero antes de los saludos vamos a hablar del tema que ya les había dicho que les voy a contar cuáles son esos esas cositas que hace Charitín Chari, la rubia de América pues para verse divinamente a sus 64 años de edad bueno, pues esta mujer Charitín que a mí me encanta tiene una buena energía una buena vibra hizo una entrevista con la revista People en Español y confesó que es adicta a cuidarse mucho y que a sus 64 años de edad se siente como de 20 también dijo que come ella dijo que de lunes a viernes come pues mucha proteína lo que viene siendo pollo ensaladitas y absolutamente nada de sal sí gente porque eso de comer mucha sal no es muy bueno que digamos ya ven luego nos retiene líquidos nos hacemos ver ojerosos nos crece la barriga muchas veces creemos que estamos gordos y no estamos gordos lo que pasa es que estamos reteniendo muchísimos líquidos así de que tenemos que cuidar nuestro consumo de sal también luego ella dice según ella sus propias palabras dice que los fines de semana come como una cerda o sea como un panorama puerquito come demasiado se atasca los fines de semana yo creo que se vale ya cuando tienes una disciplina de ir al gimnasio de comer sanamente durante 5 días de la semana yo creo que 2 días a la semana te puedes dar el gustito de comer lo que quieres pero siempre y cuando vuelvas a esa disciplina de lunes a viernes así que muy bien por ella y dice pues que ama el gimnasio que nada más se evita hacer mucho cardio porque el cardio la pone muy delgada es verdad hay mucha gente que hace cardio y la pone súper delgada a lo menos a mí sí si yo en una semana hago 45 días de cardio todos los días 45 minutos de cardio durante 6 días yo veo resultados pierdo como 2 o 3 libras nada más de hacer de hacer puro cardio así de que habemos ciertas personas que tenemos que tener cuidado al momento de de hacer el cardio porque si no quedamos súper delgaditos y por supuesto la chari no se pierde ni uno solo de mis videos es adicta a las cremas faciales dice que tiene más de 50 y que las usa absolutamente todas muy bien chari tú sí sabes estás aprendiendo muy bien de todos mis videos en esta entrevista ella también se tomó el tiempo pues para mandarle un consejito a todas las chicas y dice que no se les olvide quitarse el maquillaje todas las noches de hidratar su piel y de usar religiosamente un protector solar muy bien charitín charitín tú sí sabes se ve que no te pierdes ni uno solo de mis videos y al igual que charitín tú también tienes que ver mis videos y tienes que estar suscrito al canal es bien fácil nada más le das un clic en donde dice suscribirte y voilà listo ya estás suscrito y si tú quieres ver el programa de charitín esa energía para que te contagie un poco pues lo puedes hacer acá en eeuu a través de la cadena de televisión mega tv ella está en vivo de lunes a viernes a las 9 de la noche 8 centro por mega tv el show de charitín a lo que sigue pues mayita tú aquí ayúdame a leer esto por favor mi reina y dice vamos a comenzar con con Yarem Yarem dice Yarem Jauregui me dice hola te envió saludos desde México y dice que le gustaría que recomendara su canal yo voy a recomendar tu canal Yarem pero tú me tienes que prometer y tú te tienes que comprometer con todos los suscriptores de que vas a hacer todos y cada uno de tus videos poniéndoles todo el corazón poniéndole todo el entusiasmo y todo el amor porque como dije al principio uno aquí en YouTube no es nada sin los suscriptores así de que tienes que prestarles atención tienes que hacer tus videos no tienes que hacer el mejor video el video mejor producido o el video mejor hablado o sea todos somos humanos y todos cometemos errores pero tienes que estar ahí presente para cuando tus suscriptores necesiten de ti respóndeles todo el tiempo aunque te tome tiempo respóndeles ellos te lo van a agradecer tienes que ser agradecido y yo siempre digo en esta vida hay dos palabras que te abren o te cierran las puertas por favor y gracias ok así de que chicos vayan y miren el canal de Yarem Hauregi y luego me cuentan que les pareció ok luego dice Adoheni me escribió dice que le gusta mi manera de ser que soy muy auténtico muchísimas gracias Adoheni Yvonne Castañeda hi Yvonne como estas que onda contigo Ariadne Hernández dice que tan solo se conforma con que le diga hola hola saludos para Tijuana claro en Tijuana México que nos vamos a estar viendo en Tijuana próximamente verdad si no me equivoco cuando es mi amor el 22 verdad el 22 de el peor es nada hasta acá el 22 de junio no sé veintitantos de junio voy a andar por allá en Tijuana yo creo si todo sale bien porque tenemos una reunión con Me Too Network la cadena de ¿cómo se llama Network en español? es un network en donde pertenecemos pues muchas personas aquí en YouTube que hacemos videos y van a hacer una reunión pues para que todos nos reunamos y conocernos un poco más y por allá vamos a andar en Tijuana próximamente a mí me encanta Tijuana y pues hasta Tijuana bueno no primero quiero saludar a Sara Sara Inés de Me Too Network que tal vez me está viendo hi Sara gracias por todo el trabajo que haces a María y el resto del equipo de Network la verdad que el equipo de Me Too Network que la verdad es en un trabajo estupendo ayudándonos a todos nosotros que hacemos videos a crecer aquí en YouTube thank you very much y en Tijuana también quiero saludar a Claudia a Claudia Álvarez ella dice que su marido siempre se pone celoso porque me ve cálmate Sergio Sergio se llama el marido tranquilo Sergio o sea tú también disfruta de los videos la única relación que puede haber entre Claudia y yo es como que platónica o sea no se va a dar jamás es una relación como que platónica nada más como la mía con Luis Miguel como la mía con Ricky Martin o sea nada más una relación platónica hasta ahí saludos para todo Tijuana para todo Tijuana todos los cholos Sonia Navarro hola Sonia como estás y claro claro un saludo para mi admirador secreto no te enojes mi amor es un admirador secreto yo también tengo mi pegue o sea hello es para mi admirador secreto que se llama Germán Espinosa hasta los cabos él mismo dice que es mi admirador secreto Germán tenemos una cita de tú y yo próximamente así que ve preparándote porque por allá voy para los cabos ya voy para los cabos ok Javi Carrasco hola Fabi ¿cómo estás? Rosario Cepeda chica ¿qué onda? ¿cómo te va? María Elena Martínez saluditos María Elena hasta Colombia un saludo a Colombia especialmente a Claudia Chicagana que es exactamente de Popayán Colombia oiga ¿cuánta gente de Colombia me está viendo? me intriga me intriga saber cuánta gente de Colombia me está viendo en este momento espero y bastante déjenmelo saber Jasmine López Mayorga gracias Jasmine por estar viendo mis videos tú me das las gracias por compartir tanto tip yo te doy unas gracias infinitas por estar viendo mis videos la verdad que eso no tiene precio Sofía Uresti un saludo hasta Chicago un abrazo hacia la distancia hasta Chicago Chicago hermoso a mí me encanta Chicago y me encanta más en esos tiempos cuando está empezando el invierno como en el otoño que se pone frío hermosísimo Chicago Omar Isaac Sandoval Hernández hasta DF por allá en México hola al Chilangos infinidad de saludos infinidad de nombres que me puedo pasar aquí horas y horas y días saludando a todos a todos y cada uno de ustedes pero pues es imposible gente así que qué les parece si dejamos saludos para la próxima semana ya sabes mándame lo que me quieras decir si quieres saludos lo que quieras a través de mi Facebook facebook.com diagonal hola yasmany o aquí mismo en el comentario de este video y si el video ya se lo estoy diciendo como 20 mil veces si este video es bien aceptado aquí estaré yo cada lunes haciendo este tipo de videos solo es cuestión de que me den chance gente tal vez ya el segundo o el tercer video o el cuarto video va a tener más contenido va a haber un tema más así como que de interacción con ustedes y conmigo para que no sea así tan aburridón o no como este porque la verdad les voy a ser sincero yo me siento inseguro de este video creo que está como que muy aburridón no dejen de ver todos y cada uno de mis videos que hay dos o tres videos nuevos cada semana así que revisen mi canal regularmente facebook.com diagonal hola yasmany youtube.com diagonal hola yasmany en twitter también me buscas como hola yasmany y si tienes instagram esa aplicación en el teléfono en donde puedes ver fotografías pues también me encuentras como hola yasmany así de que amigos gracias mil una vez más por estar viendo este video nos vemos a la próxima desde mi casa y de este sofá bien cómodo nos despedimos yo y toda mi familia el tito el luigi la mallita y yo yasmany del real i love you and i want you to be beautiful namaste y y y y y y y y